Hay una chica que es igual, pero distinta a las lindas La veo tras las soluciones, por la raya pasada Y no sé, pero me veo, y no sé, a dónde irá Hace tiempo y el sueño con ella Y solo sé quién se llama Lorelia Hace tiempo y el mío con ella Y solo sé quién se llama Lorelia Lorelia, 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 Lorelia Lorelia, 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 Lorelia Yo quiero hablarme de mi amor Voy a la espalda y se va Parece que tú me vayas Lorelia, 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 Lorelia Lorelia, 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 Lorelia Lorelia, Lorelia, Lorelia Hace tiempo que no es nuestra verdad Y ya no sé quién será, Lorelia Lorelia, Lorelia Por la noche la busco en la flatta En silencio que un grito Moelia 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 I'm sure I'm sure